El protocolo de actuación en caso de accidente grave está protagonizado por estos dos vehículos que nosotros denominamos Omega 1 y Omega 2 Son dos unidades de cuidados intensivos dispuestas en zonas estratégicas en cada circuito Estos coches solo se ponen en movimiento a través de una orden dada por Race Control Una vez llegado allí, nuestra misión no es el diagnóstico clínico sino que es el mantener al piloto con las máximas garantías de vida Está preparada para tener al piloto perfectamente preservado y perfectamente protegido a nivel médico Hemos llegado a un punto en que creíamos que era importante tener nuestro hospital dentro del contexto del caldo del mundo y por eso la apuesta fuerte del grupo Quirón Fresenius Helios y Dorna ha sido la introducción de este nuevo hospital ¿Qué aportamos de nuevo? Pues aportamos excelencia aportamos calidad aportamos una serie de material de tipo tecnológico y ese binomio Quirón-Dorna o Dorna-Quirón es muy beneficioso no solo para nosotros sino fundamentalmente para la familia de MotoGP y ese binomio Quirón